Ahí están los otros machos acosándolo un poco, todavía vuela torpe, no lo he soltado nunca. Ahí está, esta gente ha quedado mucha calor y aquí le he puesto la hembra. La hembra en breve se la quitaré, mañana ya va afuera, que sea lo que Dios quiera. A ver si se adapta o se pierde un... A ver qué pasa. Castrati. Mira, ya lo ha visto yo cojar mi vida ahí. A ver si no le he puesto los alfileres a la trampa. Ahí está. Ahí está. Está pesando el animal, no estoy acostumbrado. Aquí es muy difícil hasta los palomos en esta parte. Bueno, si se pierde se compra otro y ya está. ¿Qué es lo que es ahora? Gente vendiendo palomos ahora. Este año no voy a sacar ninguno. Quiero probar palomos que embree un poquito a ver, por cambiar. Venga. Venga, saludos. Venga, saludos. Venga, saludos.